Ajá, Simomba, Killer o Psycho, les quiero dejar algo claro Ajá, que ya no estén hablando, porque al final me lo terminan mamando Tanta hipocresía, tanto cabrones, que diciendo hermano Y cuando los necesito nunca dan la mano, cabrones se entiendan Yo no quiero gente que me venda a mi lado, yo quiero firmes soldados Digo lo que digo, lo real de este barrio, que este barrio está conmigo Digo, digo la pura verdad, este mundo está lleno de falsedad Fuera de la casa ya saben que pasa día a día Pura hipocresía, locos muriendo, porque en esta vida siguen creyendo Locos se aprenden a vivir, o se aprenden a sufrir Donde están los que me decían, carnalito, brodercito Me llamas pa' lo que sea, cuando lo necesitaban Los que estaban, me necesitan, me alaban Todos creen ser leales, ven de hierba y se creen los capos Y por las espaldas andan bien de sapos Este mundo está jodido pa' confiar en los amigos Sé que aún no me entienden, que no quiero nadie a mi lado Pero te lo juro que un día la calle te va a decir por lo que he pasado El amor por las redes es una mierda Porque unos están texteando Y al otro lado con otros se están besando Las morras que dicen que no creen en el amor Es porque un maje las hizo pasar por el dolor Nunca prometo a una morra que siempre a su lado voy a estar Porque nadie sabe lo que en el futuro puede pasar Tal vez me choque con un muro que no me deja cruzar No confío, de nadie me fío, siempre loco y puesto pa' lo mío Todos se confunden por mi apariencia Cabrones no se dan cuenta Que yo aquí tengo toda la ciencia No quiero gente mierda a mi lado Suficiente con la vida mierda que me ha tocado De 504 te venimos a confirmar Que no estamos locos, solo somos desquiciados de la mente A cualquier culero lo mandamos para el agujero No Cuando estamos locos, solo somos desquiciados de la mente